¿Te gustaría saber qué comer exactamente para perder grasa y estar saludable sin resignar tus comidas favoritas ni morirte de hambre? Si en serio quieres alcanzar una pérdida de grasa permanente y una completa transformación de tu salud mientras comes comidas sabrosas como beef de entrecot con ajo asado y manteca, entonces te invito a que mires este vídeo corto. Hola, mi nombre es Rachel Roberts. No soy una camarógrafa profesional, pero lo que quiero compartir contigo es tan extraordinario y poderoso que decidí crear este vídeo para mí. Así que tenme un poco de paciencia. Esta es la cuestión. En mi opinión, la industria de la nutrición está totalmente rota. En vez de ayudar a las personas a mejorar su salud y apariencia física general, el mundo está lleno de mitos, estafas y rotundas mentiras. Quiero decir, es obvio que las pautas de dieta actuales no funcionan. Simplemente mira las estadísticas. El 71,6% de los adultos americanos de 20 años y más tienen sobrepeso, de los cuales más de la mitad son obesos. Ahora, si eres uno de los millones de personas que siguen todas las reglas de nutrición establecidas por los gurús de la salud y el fitness, pero aún posees exceso de grasa, no es tu culpa. La verdad es, sin importar cuán condenado genéticamente creas que estás, y sin importar cuán frustrado puedes sentirte luego de probar y descartar tantas dietas, sin dudas, puedes tener el cuerpo delgado y seductor de tus sueños. Verás, ponerse en fantástica forma no es tan cruel como los gurús de la nutrición y el fitness quieren que creas. De hecho, si evitas los cuatro errores más comunes y catastróficos de una dieta, moldear la figura de tus sueños es, de hecho, un proceso simple. ¿Estás cometiendo uno o más de los siguientes cuatro errores más comunes de las dietas que sabotean la salud y detienen la pérdida de grasa? Error número uno, no estar en déficit calórico. Según algunos expertos, perder peso y no recuperarlo se trata de controlar los tipos de comidas que ingieres. Dicen que determinadas comidas son engordantes porque detienen la quema de grasa y causan un entorno hormonal que lleva a ganar peso, mientras que otras comidas equilibran el sistema y estimulan la pérdida de grasa. Mientras que esto es parcialmente cierto, no te pinta el cuadro completo. La razón es que si quieres reducir el número en tu balanza, la cosa más importante que debes hacer es entrar en un déficit calórico. Es simple, si consumes más calorías de las que quemas, ganarás peso. Y si consumes menos calorías de las que quemas, perderás peso. Esto es un hecho científico. Bueno, decenas de estudios muestran lo vital que es el equilibrio calórico. Uno de estos es un caso de estudio de Mark Haupt, un profesor de nutrición humana de la Kansas State University. Él tenía libras de más y, conociendo la importancia del equilibrio calórico, decidió realizar un experimento. Durante dos meses, solo comió alimentos como twinkles, oreos, doritos y batidos proteicos mientras mantenía un déficit energético diario de 800 calorías. El resultado, en tan solo dos meses, bajó 27 libras y redujo su grasa corporal del 33,4% a 24,9%. Ahora, no recomiendo seguir este tipo de dieta, pero ilustra mi punto. Si deseas perder grasa, debes estar en un déficit calórico. La cosa es, sin embargo, que no todos los déficits de caloría son creados del mismo modo. Algunos pueden causar más daño que algo bueno. Y es por esto que, incluso luego de dedicados esfuerzos, muchos contadores de calorías aún no pierden grasa ni alcanzan su cuerpo soñado. Te explicaré por qué esto es así en un minuto. Error número 2. Una severa restricción calórica te dará el metabolismo de una señora de 90 años. Si un déficit de energía de 250 calorías por día te hará estar delgado, un déficit de 1.000 calorías te dará resultados cuatro veces más rápido, ¿verdad? Error. Muchas personas cometen este error y yo también solía hacerlo antes de saber más. La verdad es que déficits severos de calorías harán desastres con tu fisiología. Es por eso que la mayoría de quienes hacen dietas de bajas calorías recuperan las libras perdidas cuando dejan el programa. Además, a menudo aumentan más que lo recuperado. Verás, tu cuerpo no sabe que estás tratando de ponerte en forma para la playa. En cambio, como te estás matando de hambre, cree que estás abandonado sin comida. Como resultado, el metabolismo de tu cuerpo se desplomará para evitar que pierdas peso. Esto significa que en cuanto dejas tu dieta, tu cuerpo guardará la mayor cantidad de comida posible como grasa para prepararse para la próxima hambruna. Es por eso que es esencial comer de acuerdo a un objetivo calórico afinado para tu cuerpo, tu situación y tus metas. Error número 3. Creer que todas las calorías son creadas del mismo modo. Hasta ahora hemos visto las calorías y mientras que las calorías son una parte crucial del enigma de la pérdida de peso, no son de ningún modo lo único que importa. Verás, cuando la mayoría de las personas dicen que quieren perder peso, luchan de hecho por mejorar su salud y verse mejor. La cosa es que si deseas alcanzar dichos logros, no debes luchar para perder peso. En cambio, establece tu objetivo en la pérdida de grasa. Esto es porque perder peso no significa necesariamente mejorar la salud y la apariencia, pero perder grasa sí lo hace. Ahora, cuando se trata de pérdida de grasa, las calorías siguen siendo un elemento crucial, pero lo que es igual de crucial es tu ingesta de macronutrientes. En otras palabras, tu consumo de proteína, carbohidratos y grasas es vital. Cómo estableces tus macros tiene un efecto profundo en cómo tu cuerpo responderá a las comidas que comes. Por ejemplo, si consumes demasiados carbohidratos, será casi imposible perder grasa incluso si mantienes un déficit calórico. Esto se debe a que los carbohidratos aumentan la insulina, una hormona que mitica la pérdida de grasa de dos modos principales. Uno de estos es que niveles elevados de insulina bloquean la liberación de grasa de tus adipositos, y si tus células no pueden liberar la grasa, tu cuerpo nunca quemará el exceso. Segundo, niveles elevados de insulina causan un almacenamiento de energía encontrada en tu flujo sanguíneo para transformarse en células adiposas. Esto significa que la energía no se quemará, pero sí los tejidos como músculo, en cambio, trepará hasta lugares como tus caderas y abdominales. Es por eso que los investigadores llaman a la insulina la hormona de almacenamiento de grasa y es por eso que las dietas ricas en carbohidratos hacen que sea casi imposible perder grasa. La insulina es uno de los ejemplos. Optimizar tus macros es crucial por muchas más razones, por lo que en un minuto te mostraré cómo configurar tus macros para triplicar la pérdida de peso. La mejor parte, el método que voy a mostrarte en un minuto, es fácil de seguir y nunca te deja con hambre. De hecho, este estilo de alimentación es tan contundente y fácil de seguir que probablemente te olvidarías de que estás a dieta si no estuvieras perdiendo tanta grasa. Error número 4. Seguir una dieta irrealista demasiado restrictiva. La fuerza de voluntad funciona como una batería, solo tienes suficiente hasta que se acaba. Es por eso que las dietas muy restrictivas disminuyen tu fuerza de voluntad aumentando tus antojos y te llevan a atracarte. Lo he expuesto de lo que deseas cuando intentas construir tu cuerpo soñado. Lo he visto innumerables veces antes, un hombre o una chica que está dedicada a perder peso y estar más saludable. Para comenzar, comienzan con una dieta que solo permite comidas como tilapia, espárragos y pollo. Después de todo, eso es lo que las revistas de fitness recomiendan. Mientras los resultados son excelentes al comienzo y la lealtad a la dieta te hace llevar tuppers llenos de comida saludable a donde sea que vayas, la fuerza de voluntad comienza a agotarse y la dieta vuela por la ventana. Solo recuerda que hacer dieta es muy difícil, no lo hagas aún más difícil para ti, aplicando un montón de restricciones innecesarias. De lo contrario, luego mandarás todo al demonio mentalmente, luego de algunas semanas o días, te despertarás en un mar de twinkles y volverás al paso 1. La solución a estas cuatro metidas de pata de dietas tan comunes y desastrosas que acabamos de ver, un plan de alimentación cetogénica personalizado para tu cuerpo, situación, metas y gustos. Si quieres eliminar todas las conjeturas de tu dieta y seguir el plan con garantía de que funciona, te va a encantar mi servicio de plan de alimentación personalizado nuevo. En los últimos años he reunido a nutricionistas, entrenadores personales y chefs líderes para desarrollar planes de alimentación cetogénica personalizados que sean eficaces, convenientes, accesibles y, más importante, disfrutables. Y cuando digo plan de alimentación personalizado, es en serio. Estos no son los planes de alimentación comunes y corrientes, unas recetas sacadas de blogs al azar que muchos gurús de nutrición venden por muchísimo dinero. En cambio, diseñamos todo tu plan de alimentación según tu situación, necesidades, metas y preferencias de dieta para asegurar que experimentes un progreso óptimo y que sigas una dieta que disfrutes. En otras palabras, tus días de sufrimiento o dietas ineficaces y excesivamente restrictivas han terminado. Es hora de comenzar a trabajar en un método que es el mejor para ti. Ahora, además de ser personalizado para ti, otra virtud de estos planes de alimentación es que están basados en una dieta cetogénica. Y a menos que hayas estado perdido en el Himalaya los últimos años, estoy segura de que has oído hablar de la dieta cetogénica. De hecho, probablemente tienes un amigo o familiar que ha transformado su cuerpo como mágicamente con esta dieta. Pero en caso de que no hayas oído nada o simplemente lo hayas olvidado, aquí hay un pequeño resumen. Una dieta cetogénica es un estilo de alimentación donde casi no consumes carbohidratos, moderadas cantidades de proteínas y altas cantidades de grasas dietarias. Entonces, estarás comiendo sabrosas comidas altas en grasas como beef de entrecot con ajos asados y manteca. ¿Por qué haría esto? Puedes preguntarte. Bueno, una ingesta muy baja de carbohidratos te pone en un estado llamado cetosis. Verás, bajo condiciones normales, tu cuerpo se apoya principalmente en la glucosa, forma almacenada de carbohidratos. Cuando minimizas tu ingesta de carbohidratos, sin embargo, no hay suficiente glucosa disponible para tu cuerpo para alimentar todas sus funciones. Y como algunos tejidos como tu cerebro no pueden usar grasa como combustible, tu cuerpo necesita una fuente alternativa para mantenerse con vida. Ahí es donde aparecen las cetonas. Las cetonas son químicos producidos en el hígado cuando la glucosa escasea. Varios tejidos como tu cerebro usan estas cetonas como combustible cuando la glucosa está ausente. Este es un resultado excelente porque, de lo contrario, morirías. Ahora, cuando tu cuerpo usa principalmente cetonas y ácidos grasos como combustible, estás en un estado llamado cetosis. Esto es invaluable porque la cetosis te da una ventaja parcial sobre tus metas de pérdida de grasa. ¿Quieres pruebas? Aquí está el análisis de trece pruebas controladas al azar publicadas en el British Journal of Nutrition que concluyó. Los individuos asignados a una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos alcanzan una mayor pérdida de peso que aquellos asignados a una dieta baja en grasas a largo plazo. Por lo tanto, una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos puede ser una herramienta alternativa contra la obesidad. Dos pruebas más descubrieron que la dieta cetogénica lleva a más pérdida de grasa de vientre y produce hasta tres veces más pérdida de peso que una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas. Es correcto. Aquellos que siguieron una dieta cetogénica perdieron más grasa mientras comieron comidas sabrosas como panceta, huevos revueltos con salsa picante, alitas con barbacoa y nachos con cerdo. Sé que esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero existen siete razones por las que la dieta cetogénica es el santo grial para la pérdida de grasa. La primera razón es que la dieta cetogénica aumenta significativamente la quema de grasa. Como mencioné antes, la insulina es enemiga de la pérdida de grasa. Niveles elevados de esta hormona detienen la quema de grasa mientras que transporta toda la energía en tu torrente sanguíneo a tus células grasas. En una dieta cetogénica, sin embargo, los niveles de insulina bajan, lo cual no solo beneficia a tu salud, sino que también mejora significativamente la quema de grasas. La segunda razón es que la dieta cetogénica es simple y fácil de seguir. Quiero decir, ¿qué puede estar mal cuando se trata de perder grasas pudiendo comer comidas sabrosas altas en grasas como panceta, huevos, queso y carnes? La tercera razón es que la dieta cetogénica destruye los antojos de comida. Después de todo, nunca perderás grasa y no la recuperarás en una dieta que te deja con hambre. Eso se debe a que el hambre es una fuerza irresistible. Tarde o temprano, el hambre siempre vence a la fuerza de voluntad. Es por eso que casi todas las dietas fallan. Eventualmente ya no puedes soportar los antojos y vuelves a recuperar todo el peso perdido con atracones. La dieta cetogénica, sin embargo, conduce al hambre a un camino sin salida. Cuando optas por lo cetogénico, no tendrás hambre, como podrás ver en el gráfico publicado por el Diario Americano de Nutrición Clínica. Es por eso que este estilo de alimentación es superior para la pérdida de grasa y no recuperarla. En otras palabras, no solo te verás fantástico en la foto del después, sino también en la foto del después del después. La cuarta razón es que no tienes que hacer ejercicio para perder peso en una dieta cetogénica. En otras palabras, no más desperdiciar horas y horas de aburridos ejercicios cardíacos en la cinta. Dicho esto, ya que seguir una dieta cetogénica mejorará tus niveles de energía drásticamente, luego de aproximadamente una semana probablemente te volverás más activo, lo que te motivará a hacer ejercicio. Pero como ya dijimos, perderás grasa rápidamente seas activo o no. La quinta razón es que es saludable y seguro seguir una dieta cetogénica. De hecho, es probablemente mucho más saludable y seguro que el modo en que comes ahora. Por ejemplo, varios estudios muestran que la dieta cetogénica puede reducir tu riesgo de enfermedad cardíaca al elevar tus niveles de colesterol bueno HDL, reduciendo los niveles de triglicéridos en sangre y reduciendo la presión arterial. Y la investigación también muestra que la dieta cetogénica puede mejorar la salud mental, reducir la depresión, actuar terapéuticamente contra varias condiciones neurológicas, prevenir, controlar e incluso revertir la diabetes tipo 2. Y quizás hasta prevenir y combatir algunos tipos de cáncer. La sexta razón es que la dieta cetogénica hará que pierdas peso como un reloj. Justo luego de comenzar tu plan de alimentación cetogénica personalizado, comenzarás a perder grasa automáticamente. Ni siquiera tienes que pensar todo el tiempo en nutrición. De hecho, ya que nunca tendrás hambre al seguir esta dieta, probablemente te olvidarías de que estás a dieta a no ser porque pierdes grasa tan rápidamente. En otras palabras, la dieta cetogénica es un método demostrado para transformar tu cuerpo rápidamente. Entonces, ¿cuánta grasa quieres perder? Al pedir tu plan de alimentación cetogénica personalizado, finalmente tendrás control sobre tu salud y figura. Esto es lo que recibirás si comienzas hoy. Recibirás un plan de alimentación de 60 días basado en la experiencia y conocimiento de líderes de la industria. Esto incluye nutricionistas, entrenadores personales y chefs para asegurar que hagas un progreso óptimo hacia tu figura soñada. Recibirás una dieta optimizada a tu propio ideal de ingesta de calorías y macros. Esto es vital porque si no aciertas con tu ingesta de calorías y macros, es lo mismo que no empezarás la dieta siquiera. Es por eso que basamos nuestro plan de alimentación en métodos con base científica para delinear tu ingesta ideal de calorías y macros para tu situación y tus metas. Recibirás comidas deliciosas basadas en tus preferencias alimenticias. Para poder ofrecerte esto, hemos realizado extensivas investigaciones y pruebas y hemos reunido a los principales chefs de dietas cetogénicas para brindarte deliciosas recetas. Entonces, te daremos comidas personalizadas en base a tus preferencias para asegurar que desees comer cada comida. Esto no solo hace que tu dieta sea más disfrutable, sino que ayuda a un cambio más duradero. Recibirás instrucciones sobre cómo personalizar aún más tus comidas. Hacemos esto brindándote más opciones para personalizar aún más tus preferencias de dieta. Por ejemplo, si no te gusta comer panceta, puedes reemplazarla con carne. Recibirás un plan de alimentación con muchas variedades de comida. Esto asegura que tengas un amplio espectro de nutrientes mientras te aseguras de que tu dieta es disfrutable. Recibirás una lista de instrucciones clara y paso a paso. Entonces, si no tienes experiencia en la cocina, preparar tus comidas será muy fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir tus simples instrucciones y cosechar las recompensas que vienen con ellas. Recibirás una lista de compras descargables. En otras palabras, no pierdes más tiempo en el supermercado. Recibirás una lista de compras descargables para cada semana que detalla todos los ingredientes que necesitarás para los siguientes siete días. ¡Y mucho más! En otras palabras, hemos hecho todo lo que podemos para diseñar un plan de alimentación conveniente, eficaz y disfrutable para alcanzar tus metas de salud y estado corporal. Lo mejor de todo, recibirás tu plan de alimentación cetogénica personalizado por menos del 5% de lo que pagarías normalmente. Verás, habitualmente tener un plan de nutrición personalizado creado sólo para ti puede ser realmente costoso muy rápidamente. Si vas al nutricionista, pagarás alrededor de 100 dólares por tu consulta inicial y un promedio de 400 dólares por mes con las modificaciones y chequeos. Entonces, para un plan de nutrición de 60 días, calcula que pagarás alrededor de 900 dólares. Y luego de gastar todo ese dinero, es muy probable que termines con los mismos resultados como el resto de los clientes, devastado con los resultados y sin saber qué hacer a continuación. Sé lo que se siente porque me ha pasado, gastando miles de dólares sin resultados. Sé cuán devastador es gastar todo este tiempo y dinero y no estar ni cerca de tu meta. No quiero que sufras dicha experiencia y por eso ofrezco este servicio. Mi meta es ayudar a las personas a transformar su salud y figura sin atravesar las luchas innecesarias que a menudo vienen con eso. Es por eso que no ofrezco este servicio a 900 dólares. De hecho, si actúas hoy, recibirás acceso instantáneo por una pequeña fracción de ese precio. Sé que puede sonar descabellado, pero quiero que mis planes de alimentación personalizados estén disponibles para todos. Y quiero ayudar a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo a hacerse cargo de su salud y figura. Es por eso que no quiero que el precio sea un problema. Pero eso no es todo. Además del precio bajo, también quiero que tengas un 100% de garantía de satisfacción muy concreta y clara que funciona así. Prueba tu plan personalizado de alimentación libre de riesgo y júzgalo tú mismo. Si no estás satisfecho, recibirás tu dinero de vuelta. Es simple. Si por alguna razón o sin razón no estás satisfecho, mándame un mensaje y pídeme un reembolso. Simplemente dime que no estás contento y te devolveré tu dinero. Y cuando digo satisfecho, quiero decir que estás 100% feliz con tu plan de alimentación personalizado. No te arrepientes, estás seguro y no tienes la menor duda de que has tomado la decisión correcta. Así que no lo dudes y haz la prueba de tu plan de alimentación personalizado sin ningún riesgo financiero. Haz clic en el botón debajo de este vídeo ahora y crea tu plan de alimentación cetogénica personalizado. Pruébalo por 60 días y verás los resultados por ti mismo. En el escenario poco probable de que no estés contento con el servicio, envíanos por correo electrónico tu factura y te devolveremos el pago sin preguntas. En otras palabras, no tienes absolutamente nada que perder ordenando tu plan de alimentación personalizado ahora mismo. Con esto dicho, si te preguntas si este servicio es correcto para ti, lo entiendo. De hecho, la verdad es que tenemos la experiencia suficiente como para saber que existen tres tipos de personas a las que no podemos ayudar. Entonces, si uno de los siguientes tres escenarios se aplican a ti, por favor no compres este plan de alimentación personalizado porque no es para ti. Primero, no tomas acción sino que quieres pasar todo tu tiempo libre intentando descubrir la dieta perfecta. Segundo, crees que ya sabes lo que debes hacer para construir tu cuerpo soñado y no estás dispuesto a seguir las instrucciones de un experto. Tercero, no estás interesado en usar estrategias de dieta basadas en la ciencia, pero prefieres imitar lo que una persona promedio está haciendo. Con esto dicho, si estás buscando un plan de alimentación hecho para ti, basado en la ciencia, donde perderás grasa y mejorarás tu salud mientras comes deliciosas comidas siempre, esto es lo que quiero que hagas a continuación. En primer lugar, haz clic en el botón debajo de este vídeo. Te llevaremos a una página con algunas preguntas acerca de tu situación actual, preferencias alimenticias y metas. No te preocupes, solo te tomará 30 segundos. Solo necesitamos cierta información básica para entender mejor tus circunstancias. Responde estas preguntas lo más acertadamente posible y asegúrate de que tu dirección de correo electrónico esté correcta para que puedas recibir tu plan de alimentación. Luego, una vez completada la encuesta, crearemos tu plan de alimentación personalizado para ti. Solo ingresa tus detalles de pago para obtener acceso instantáneo a tu plan de alimentación cetogénica personalizado. Simple, ¿no? Entonces, si estás listo para transformar tu salud y figura, hoy es el día en el que puedes elevar el desafío porque, en definitiva, este servicio es para personas que pueden reconocer una gran oportunidad cuando ven una y actúan rápido. Y quién sabe, quizás en tan solo unas pocas semanas desde ahora, te pararás frente a un espejo con una cinta métrica en tus manos y una sonrisa en tu rostro que no desaparecerá. Tu estómago, brazos y caderas estarán tan delgados que pensarás que no es tu cuerpo. Tendrás que pellizcarte para creer que es de verdad todo tuyo. Entonces, ¿aún te preguntas si este servicio de plan de alimentación cetogénica personalizado es correcto para ti? Bueno, como yo lo veo, tienes tres opciones de ahora en adelante. Opción 1 es ignorar todo lo que acabas de ver y no cambiar nada. Si decides tomar este camino, recuerda el viejo dicho, si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre obtienes. Opción 2 es intentar perder grasa y mejorar tu salud a través de la prueba y error. Andar solo con la actitud, lánzate y fíjate en qué sucede. Puedes alcanzar tu meta en algún momento con este enfoque, pero no sin infinitas frustraciones y retrocesos que te dejan al borde de rendirte. U opción 3, que es la opción más inteligente. Te ahorrarás toda la frustración y te harás cargo de tu figura invirtiendo en tu plan de alimentación cetogénica personalizado. Come en base a un método científicamente probado que está diseñado para ayudar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier situación a disfrutar de resultados duraderos en la pérdida de grasa. Depende de ti, pero si estás listo para tomar el control sobre tu salud y figura, haz clic en el botón debajo para obtener acceso instantáneo a tu plan de alimentación cetogénica personalizado. Podrás comenzar tu nueva dieta en minutos luego de encargarla. De veras, nunca he estado más emocionada y orgullosa sobre alguno de mis programas como lo estoy ahora, y no puedo esperar para que disfrutes de los resultados que cambiarán tu vida que obtendrás invirtiendo en ti hoy mismo. Así que haz clic en el botón debajo y comencemos.